¿Cómo? Perdón, Rosa Isiela me está diciendo algo que es relevante. La García Luna y la señora, junto con otras personas del entorno más íntimo de García Luna, fueron citadas a la corte, ¿no? No concurrieron al juicio. Y se les pasó el tiempo, están en una situación como de rebeldía. Pues no, no se considera desacato porque no tienen obligación de concurrir. La persona que es demandada por la vía civil que no concurre, pues está implícitamente admitiendo frente a ese tribunal que las cosas son como el demandante las dice, ¿no entienden? Entonces, pues no, 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 ninguno de los dos concurrió. Él, a pesar que ya estaba detenido en el momento en que tenía todavía tiempo de concurrir, lo pudo haber hecho a través de sus abogados. Sus abogados y ellos decidieron no concurrir. Pues ahí se las dejo nada más como un dato.